Estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo En vivo, en vivo, en vivo, en vivo Saludos a la gente, muchas gracias a la gente que nos está siguiendo en este momento Pues compartan la transmisión Compartan la transmisión, please Alright, ok Vamos a prender el foquito aquí para que Ay wey, le di mucha luz Me veo muy fuerte Así No, y me sigo mirando fuerte, de todas maneras Saludos, hola, 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 hola Se escucha bien, ustedes díganme, espero no tener problemas ¿Qué familia son? Saludos a toda la raza, a toda la gente que ya nos está viendo Muchas gracias por estar ahí al pendiente Ya estamos transmitiendo en vivo Y pues vamos a Vamos a ver cómo está Moana y Don Leo A platicar con ellos, a ver qué hacen Este, me habló Don Leo, les platico a todos ustedes Este, Changuito, nomás le hablo para presumir Ah no, me dijo, Changuito, ¿qué cree que estoy haciendo? Le digo, ¿qué? Pensé que me ayudé a decir No, estoy clavando acá unas tablas Ya ves que así se la pasa a Don Leo Dice Estoy comiéndome unos burritos de asada Estaba contento el señor Es que nos sombraron burritos de asada ayer Entonces Ahorita, porque estoy en vivo Entonces Saludos a toda la raza, a toda la gente que nos está viendo Muchas gracias Miren a dónde vamos Miren, le voy a pasar por acá Nomás que Ay, ahí deja apagar la luz Para que no Se vea feo Miren Miren cómo está acá el rollo Miren Esperantaron, Leo Vayan compartiendo la transmisión Y vayan etiquetando Y hagan todo un boom en las redes sociales Como ustedes ya saben Muchas gracias Porque debido a que tú nos echas la mano De esa manera Pues logramos hacer Las maravillas que hacemos Vamos con una polvadera acá Agradezco a mi chofera Hola, hola Ahí va mi chofera Para que vean que se sabe manejar Ahí sí Raya McQueen seguro El Raya McQueen No, ahorita mi esposa sabe manejar Pero Lo que ustedes no saben Ay, caray, ¿qué estoy haciendo? Ah Ok Lo que ustedes no saben Que cuando compramos este carro En el 2015 Pues era un carro nuevo Y No sabía Manejar Mi esposa Bueno Sí sabía Pero no tanto Porque Se volteó una vez En el primer carro que me compraste Uy Hace como En el 2006 yo creo No sabía muy bien manejar Y Yo trabajo a 40 minutos De mi casa Y es En un poblado Y en donde Yo me iba todos los días Pusieron gravilla Yo no sabía que con la gravilla Pues no debes de darle fuerte Ni voltear tanto el volante Ni voltear tanto el volante Pues di dos marometas Y duré como 5 años que no agarraba el carro Porque me daba miedo Así como la escucha Así como la escucha Echó marometas Quedó boca arriba el carro No me pasó nada Ni un rasguño Y el carro quedó inservible Pero 5 años Sin manejar carro O sea cuando Cuando compramos este carro Ella puso la mitad Y yo puse la mitad Y el carro Lo sacamos de la agencia Pero el que lo traía O sea yo ¿Cuántos años Estuve yo manejando? Como un año Como un año Yo andaba La llevaba al trabajo Y se compró el carro Para que Para no gastar gas Porque mi camioneta Gasta mucha gasolina Y pues la tenía que llevar yo Entonces ya tuvo la posibilidad Ella en diciembre Ya ve que les dan el finiquito ¿Cómo le llaman esa cosa? Aguinaldo Aguinaldo Entonces le dije Pues pon la mitad Y yo pongo la mitad Aquí mi amor No nos vayas a pasar Y pues ahí tiene que Que tardé un año o más Manejándolo yo Porque ella tenía miedo a manejar Hasta que fuimos al rancho Allá para Donde ella nativa Para la sierra Y se agarró a manejar En las terrecerías Ojo Para la gente que Quiere perder el miedo Luego manejando Cuando vaya a los ranchos Allá para la sierra Agarre la terrecería Y ahí maneje Que al vino Hay carros Que le vaya a pegar Solamente palos Y pinos Y ese rollo Si me dijiste Manejale Y yo no Tengo miedo Y si agarró mi esposa No pasa que le pegues A un pino Otro día Llevé a Adana En el colegio Y luego Me daba miedo Dar vuelta Y me iba todo derecho Rodeaba mucho Porque me daba miedo Pero ya después Hombre Cuando le andaba enseñando Y cerca de la casa Oiga Iré aquí Volteamos para Don Leo Vayan compartiendo Raza Vayan compartiendo Que ya vamos Para Para con Moana Y Don Leo Vayan compartiendo La transmisión Muchas gracias Muy buenas noches Y cuando la contadora Vayan a hacer Quiero mandarle un saludo De agradecimiento A la gente Que comparte Que comparte La 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 transmisión Etiquetando Que etiquetan A los A los artistas Y eso Porque hay gente Que se pone Que se pone duro Duro y dale Duro y dale Y muchas gracias Eso no vais De agradecerse De verdad Así que Pues Fregón Fregón Este A la gente Que se pone ahí A compartir Verte orillando acá Porque está muy allá Este Entonces Pues Llegamos Llegamos aquí Sí mi amor Pobrebocas Permítanme Por favor Sácame No por Necesito Vayan compartiendo La gente Que nos sigue Permítanme La gente Que nos sigue Vayan compartiendo Por favor Le pido Que vayan compartiendo A la gente Que nos sigue Voy a Voy a copiar El enlace Voy a copiar El enlace Para poderlo Publicar en las páginas A la gente Que me sigue Muchas gracias Vayan compartiendo Por favor Llegamos con Moana Y con Don Leo Se rompió Comparte la transmisión Etiquete Este Vamos a hacer un boom En las redes sociales Sale Mire esta página Es mía también Que es cotorreando Con el chango Aquí sale Mire Para que le den Me gusta también Vamos para arriba Vamos raza Vamos 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 a subir Por favor Vamos a subir Y sigan compartiendo Esta página es mía Se llama cotorreando Con el chango Está fuerte también Entonces vamos a ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se pone? Aquí Gracias a la gente Que va compartiendo La transmisión Ya llegamos Llegamos con Don Leo Estoy en mis páginas A la gente Que nos está viendo Estoy en mis páginas Compartiendo la transmisión Lo que yo les pido A ustedes Por favor Lo que yo Le pido a ustedes Vayan compartiendo Vamos a subir La transmisión Por favor Vamos a subir La transmisión A la gente Que nos está viendo Vamos a subir La transmisión ¿Cómo sales aquí Sin dientes? Ay salí muy feo Ay disculpen Que en la portada Salí bien feo Oiga Voy a espantarlos Ahí en la portada Que está la portada Ay Facebook Cómo agarró esa portada Estoy Ok Vamos a bajarnos Vamos a bajarnos Agradezco a la gente Que va compartiendo Y vayan etiquetando Por favor Me bajo Vengo con mi familia Tengo el honor El gusto Que me está acompañando Ay la luz Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Todo bien? Muy buenas noches Saludos a la gente En Facebook Buenas noches A toda la gente De Facebook Y de YouTube Y de YouTube ¿Cómo están? Que se cuiden mucho Y sigan apoyando Para que se pueda hacer esto La base caballera En este momento Allá está Vaquerito Es buena para el balón Miren nada más Cómo se echa una chilena Allá está visitando a Moana Viendo Cómo juega Miren Lo agarra del medio Da volteritas con ello Saludos Allá anda Vaquerito Mire Mira Cómo Ella juega sola Ella juega sola Se divierte así Nada más y nada menos Y anotó gol Pegándole el carro Dile a la gente Que muchas gracias A quienes comparten Con los artistas Grupos Cantantes Y YouTube Muchas gracias A toda la gente Que está etiquetando A su YouTuber A su grupo Y sigan Sigan etiquetando Ay Hola 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 ¿Cómo estás? Bien Vamos a pasar Pásenla a su casa Oye ¿Cómo se abre Moana? Solamente Moana sabe Es Por ahí Tiene trampa Ah Tiene trampa Tiene trampa Así se abre Damas y caballeros La sorpresa Vaya compartiendo La transmisión Compartan la transmisión Etiqueten por favor A la gente que nos está viendo Llegamos con Moana y Don Leo Le pedimos de favor Que vaya etiquetando La lucha es de todos Eso les digo La lucha es de todos ¿Sale? Mira la perrita Don Leo ¿Cómo está Don Leo? Bien Aquí No te digas que tiene frío Don Leo No Quítese el de este De todas maneras Nosotros traemos el de nosotros Nosotros traemos cubrebocas Póngale a Don Leo Que se quite Don Leo ¿Cómo está? Buenas noches Buenas noches ¿La solita? Quítese este De todas maneras Nosotros traemos cubrebocas La solita rasguñó Don Leo Donde se había pegado El alcohol Solita No, ella anda muy Muy contenta Muy gorda Salude Dígale buenas noches Buenas noches Angelitos De Dios ¿Cómo están? Bueno Yo estoy tranquilo Ahora no estoy estresado Oye ¿Por qué? Ay Chiquito La cabala Estos muertes Está igual que la ¿Tienen los dientes de alfiler? Sí Ya miren Está igual que la mamá Miren Pásenle No Pues aquí está bien Don Leo Ay Don Leo ¿Por qué tiene el hombre? Esta no está fría Don Leo No No ¿No tiene frío? No sé Tengo frío Para calentar unas tortillas Para cenar Oye Oye Coqueta Saludos a la gente Saludos a la gente Que nos va compartiendo Compartan Compartan por favor Y etiqueten Estos etiqueten Andamos buscando el terreno Me platicaron de unos terrenos Allá por carretera México Pero no es esta área Este me van a mandar Me van a mandar video De todas maneras De todas maneras mañana Me van a mandar video Porque anduve ocupadillo Y no pude Anduvimos buscando un terreno Por aquí No nos encuentro Terreno por aquí Ojalá Y a la gente que nos está viendo Que Este Por acá vendan un terreno Que nos diga No queremos que nos lo dé barato Ni queremos que nos lo regalen No Vamos a comprarlo Entonces por aquí En la Colonia Ignacio Zaragoza Colonia Ignacio Zaragoza Miren Hay varia gente Que me está etiquetando Un terreno Que vale carísimo Hay un terreno Que vale 188 mil Pero está caro Porque está grande Son casi Son 20 por 20 casi Y luego hay otro 240 Pues no Buscamos algo regular Algo de No sé 8 por 16 Un terreno regular Es de 8 por 16 O sea No un terreno De 20 por 20 Pues no Entonces Este Por ahí Si alguien vende un terreno Que se comunique conmigo Por favor Seguimos pidiendo a la gente Ya Hay terrenos Por carretera México Allá me contactaron Me van a mandar un video mañana Me parece que están bien Pero Si no hay de otra Ya le dije a Don Leo Pues Lo vamos a tener que mandar para allá Yo no quisiera Porque aquí está la marina Pero si no encontramos Don Leo va para allá Ya mañana me mandan un video Y necesitamos echarle acción ¿Verdad? Necesitamos echarle acción A la gente que nos ve Y que siempre están ahí al pendiente Muchas gracias Este A todos A todos Muchas gracias Miren la perrita Que lo sintió De alfiler ¿A poco sí muerde racio? Sí Pues a mí me muerde Pero no me muerde racio ¿Qué? ¿Qué puede decir? Solita Tú este Coqueta Hola Coqueta Ay si no le encanta Como que las vitaminas Que le pusieron Le ayudaron mucho ¿Qué es lo que le pusieron? ¿Tenemos que pasar a Moana y a Don Leo va? Porque son las presidentes que Aquí por favorcito ¿Usted no tiene frío? No Yo tengo calor Mire Estoy echando aire Yo tengo calor Es que cuando ya estuvo viejito Pues tiene frío Saludos a Raúl Barbosa Y su hija Melanie Melanie Itzel Mándale corazóncito Es hermosa Melanie Itzel Platícame Que platiques Este ¿Qué hiciste ahora? No sé Platícanos Nada más fue a la escuela ¿Nada más fue a la escuela? Oye No seas cargada Después almorcé Pero como Me llevé de lonche Unas sincronizadas ¿Sincronizadas? Con una malteada de chocolate Oh Comiste bien Tú Y más Recuestando de la escuela Me comí una maruchana ¿Una qué? Maruchana Maruchana Ajá Y Luego Me vine Porque mi madrina Si va a ir A la Soriana Ajá Y luego yo me vine Me puse a hacer mi tarea Sí La tarea que podía hacer aquí Ajá Luego ya regresaron Me fui Y como mañana Otra vez voy a la escuela Sí Tengo que conseguir Papel crepe Y muchas cosas Para hacer una bandera De México Mañana Porque mañana es el día ¿Qué día de acá? De la bandera de México ¿Dónde es el baño? Baño Baño Pues no tienen baño Allá Allá donde me baño Allá dice Baño por allá Mi señora pregunta que si no tienen el baño Pues no tienen baño Ya saben Este ¿Y qué más? Y después Me acosté En un cartón ¿En un cartón? Ajá ¿Esto de aquí o allá? Allá Allá Y me acosté Y los perritos A cada rato Me mordían aquí Me mordían acá Me mordían acá Me lambían la cara Me todo ¿Así que no te dejaban dormir? No No, no Panada Panada me dejaban La Aquella y aquella ¿Sí? Y entonces después Fui Para allá Y me comí Otra sincronizera Ajá Y Frijoles ¿Cómo le dice esto? ¿Jojoles? Jojoyes Ajá Y luego Me cambié Y ya Ah Se cambió Miren ¿Pesúmen la blusa porfa? ¿En la parte? No te apañaste ¿Este es un suéter? Delgadito Pero esto sí Es la blusa Sí ¿Y el suéter? Ah Está perrón Ahí está ¿Quién sabe que gira el ladra? Ahí está Le pregunto a don Leo Moana Algo muy importante ¿Qué le preguntó a don Leo? ¿A quién? ¿Qué le preguntó? Ah, que no Me bañé No me bañé ¿Qué dice bañó? No me bañé No me bañé No me quiero bañar No me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el champú No me gusta el jabón Así cochina me siento mejor Próximamente no se pierda el éxito De Moana Hoy vamos a grabarla A ver si reporta un vato de allá De Contreras Que fue el que nos hizo en su momento Una canción de Chicotes Que fue muy famosa Este Chicote no sabía la canción Él cantaba de pedacitos Y el vato la arregló como todo un artista Le pegó y No, no, no Entonces a ver si se contacta el vato De producciones allá de Oye, me cayó En esa Canción ¿Dónde te la prendiste? En el youtuber Del celular de mi madre Ok Dames y caballeros En este momento Le voy a enseñar a Moana el celular A toda la gente que nos está siguiendo Que gracias por compartir Gracias por etiquetar Sigan, no se cansen Este No creas Vamos a enfadar a José Torres Y va a decir No, pues ya voy a contestar a la fregada Ya me traen Entonces este Hoy te vamos a saludar Saludos Mira Este Saludos a él para una familia Que es aquí de Durango Están en Estados Unidos Viven en Washington Y este Saludos para Moana Y don Leo Gracias, gracias Ay, muy bien Pero no me dicen quiénes son Pero son de aquí de Durango ¿Aló? No me dicen quiénes son Pero son de aquí de Durango Ni modo que sean mis hermanos La gente que está platicando Que cómo se encuentra mi esposa Se encuentra un poquillo mejor La La vacuna La de esta antioiga La La primera no te hizo mal No, mi amor Las dos primeras no Es que fueron un Pfizer Y ya en la tercera sí Pero yo iba bien valiente Sí, fue AstraZeneca ¿Y lo que no les pueden poner diferente? Pues No sé Entonces Ya pasando de un tiempo Dicen que sí Sí Pero no sé Ahora ya son cuatro meses Antes eran seis Ahora ya son cuatro Y yo llevaba ya cinco Ok Antes de que se me vaya a olvidar Permítanme hablar antes de que se me vaya a olvidar Este Siempre que llegamos a mil Así sea yo que ando transmitiendo en la calle O ahorita que estoy con ustedes Debemos de cantar la canción Bravo, bravo, bravo Bravísimo, bravo Bravo, bravo, bravo Lo hicieron muy bien Tan, tan Un aplauso Eso Eso ¡Órala! Es que primera vez Por primera vez Que nos acoplamos Ya no le salió Ya no le salió Ya no le salió ¡Aplauso! ¡Ahora, tío! Saludos, muchas gracias Mira Moana Este Trata De lo más rápido que puedas leer saludos Porque los saludos van corriendo Pero ¿sabes a quiénes? A las personas que ves Que tienen Yeriza ¿Le ayudas a Moana, mi vida? Yo le voy a dar el teléfono a Moana ¿Te pones por atrás de Moana Para que le vives a leer? Por favor Este A las personas que van Allá atrás de Moana Oye Moana A las personas que ¿Tú ves que etiquetan? ¿Que etiquetan qué quiere decir? Que ponen el nombre de Abajo de otra persona Eso es etiquetar Ponen A grupos que tú ni los conoces Igual a todos Yo tampoco los conozco Pero si ves que la persona tiene El nombre de una persona abajo Abajo de su nombre Es que está etiquetando Si pone que saludos No Hablamos de Que mande saludos Para la gente que está etiquetando ¿Sale? Como Bueno, te voy a poner el ejemplo Para que sepas ¿Ok? Voy a voltear la cámara ahorita Y A ver, mi amor ¿Le ayudes a Moana ahí? Para la gente que está etiquetando Nada más Por favor Ahí vemos que etiquetó Los realities Bri Bri Y Cristina Casi no están etiquetando ¿Casi no están etiquetando? ¿Qué pasó? A ver, ahorita vamos a ver Si están etiquetando Son nombres que salen abajo Mami Tú no los conoces Pero ellos sí Gladys Fonseca Etiquetó a Jerry Moa José Patti Mosqueda Etiquetó a Tatis Beutipro Sí Y luego Adela Valles Etiquetó el fantasma Brenda Liliana Barraza Etiquetó a Lupita Cardoza Juanía Aguilar Jaime Toral María Modragón Etiquetó a Gilbert Time Para la gente que nos está viendo Pongan la etiqueta bien Por favorcito Porque mire Hay personas Que no etiquetan bien Si no te sale la liga azul Si no sale azul Es que no estás etiquetando Si no pregunten Ayúdenle La gente que me está viendo Este es arroba El nombre de la persona Y luego como que se regresan Poquita de cuentas Que borran la última letra Y ahí le va a salir Muchos nombres Y ahí va a salir La persona que estás etiquetando Y le das click al nombre ¿Sale? Está más pesado Este Porque algunos que etiquetan Pero no están etiquetando Si no está azul la liga ¿Sale? Ahí por favor ¿Quién es más? Y que también le pongan el arroba Porque si no No sé de quién están hablando Sí, pero el arroba Se le pone Le pone el arroba Y el nombre Un ejemplo Arroba El show del chango oficial Y luego Le borra la última letra Como que vas borrando Para atrás Le vas borrando La última letra Le vas borrando Y te va a salir El show del chango oficial Y le das click Es que a lo mejor Le ponen el arroba Y espacio Y es arroba sin espacio Arroba sin espacio, eh Exacto Es arroba Y pegado Un ejemplo Si pones Arroba el show Del chango oficial Pegado Pegado el arroba De el show No vayas a creer que todo No El show del chango oficial Es despegado Pero Arroba va pegado De cuando empieza el nombre Arroba El show Del chango oficial Entonces Luego ya te regresas Le vas borrando las letras últimas Y te va a salir El show del chango oficial Esto es un ejemplo Porque a mí Pues No me etiquetes Me etiqueta Más bien A las personas Que queremos Que respondan Como Gracias a Dios Respondió Pues dos Que ponen lo mismo Que pones tú Que nos ayudas Que nos ayudaste Pero Pues algo es algo La verdad Si Este Ahorita estamos con lo del terreno Aquí en Tandoleo Y como puedes ver Pues están caros El Uno de los que miramos aquí Ciento ochenta y ocho Y doscientos cuarenta Pero no aquí Todavía está más retirado Pero está muy grande el terreno Entonces Etiqueta Digo Si se va sumando Gente y eso Lo último Pues qué Pues tenemos que comprarlo Y queremos algo aquí Cerca de Don Leo Este Si no hay más Ya tenemos terreno Bueno En vista Allá por Carretera México Allá cerca de La Campana Con todos los servicios Entonces Pero queremos que aquí Yo le dije a Don Leo Busque algo aquí Si no encuentro él Y si no encuentro yo Pues va para allá La cosa que lo vamos a hacer realidad ¿Va? Pero Etiqueta por favor ¿Quieres más mi amor? Roy Elizalde Etiquetó a Canelo Álvarez Gladys Fonseca Etiquetó a Larry Hernández Pero Es que le puso espacio En el arroz Entonces no lo etiquetó Debe de ser pegado Para que puedas etiquetar bien Ok Canelo Y luego El boxeador Roy Elizalde A Los Tigres del Norte Guadalupe Sarabala A Patroneto Pero es que Le están poniendo Espacio Entonces no lo están etiquetando Si le dan espacio No están etiquetando Es pegado Del nombre El nombre si va despegado Pero el arroba va pegado De Si pones patrón neto Arroba Patrón pegado De la P Y luego te va a salir El patrón neto Y le das click Para poderlo etiquetar Si no No es etiquetar Bueno ahí vamos Ahí vamos Echa Delma Subia Etiquetó a José Torres Del Rey de Alto Mando Y luego Regina Aguirre Etiquetó a Larry Hernández Y Kenia Y luego Coni Cortés A Larry Hernández Monserrat Ruiz Conjunto Primavera Regina Aguirre José Torres Guirón Mari A Tigres del Norte Rosa Pérez Etiquetó a Carmen Jarras Jessy Reymundo Kenia Ontiveros Natalia Guerrero A Pepe Aguilar Y luego Mari Ramos Los Huracanes No, o sea no es la etiqueta Porque no lo completo Yuzumaki Ramírez Etiquetó a Eugenio Derbez Fina Castro Etiquetó a Julián Álvarez Carmen González A Mowel Güero Mowel Güero Etiquetaron Regina Aguirre Etiquetó a Cocinando Con Cristina Isabela González A Silvia En Tu Vida Guadalupe Zavala A Patroneta Ahora si lo etiquetó bien Y Marina Rodríguez También a Larry Hernández Están etiquetando Muchos a Larry Hernández Están etiquetando Muchos a Larry Hernández Le repito a la gente Que nos está viendo Para que Para que usted diga Es que son famosos No lo ven Todos lo ven Todo ven Yo como locutor de radio Tuve siempre la oportunidad De hablar Con Un ejemplo En su momento Que andaba pegando Era un fregononón Digo sigue siendo fregón Pero era más El comander ¿Se acuerdan? Tuve Pues andando En la Ambristeada En la ambristeada En vez de decir La artisteada Pues Ahora si que Te codeas Te codeas Con muchos artistas Si lo leen Pero otra cosa Es que no lo vean O sea que no le ven Caso Si exacto Lo ven en el mensaje Porque la etiqueta Le sale en su celular Recuerde que etiqueta Si lo haces bien La etiqueta Le va a llegar Su timbre En el celular Le va a llegar En las notificaciones Y ellos traen celular Y ellos traen Sus redes sociales Aunque tengan gente Que se las maneja También ellos ven Este Todo lo ven Te digo porque Siempre Mi pregunta era esa Con los Con los artistas Y todos Famosos Que sean Ven las etiquetas No sé Igual Un ejemplo Vamos a ir El Rey de Alto Mando Este José Torres Dice Ah caray Me están etiquetando Mucho Mucho Pues voy a extender En la mano Ahí un poquito Un pelo al gato Como dicen Entonces Este Pues muchas gracias A las gentes Que están viendo Mira aquí está El famoso El famoso bracero El famoso bracero Ahí está Así es como Vive Moana y Don León Un terreno Que no es de ellos Que se los prestaron De esta manera Ellos cuidan El refrigerador El refugio tan nuevo La gente que sabe Bueno Los seguidores que tenemos Se los recibimos nuevecitos El celular El refrigerador Y Don León Le pone este cartón Yo pensaba Que para que no se ensuciara De nuevo el cartón Es para que Lo calienten El bracero Que pone aquí No le pegue al refrigerador Y así cuidar más De este refrigerador Que ellos cuidan mucho Los trastes Pues se los mandaron Gente que Que les ha mandado Y yo se los traigo Yo soy Ahora sí que El El transporte Para llegar aquí Y pues muchas gracias Este Voy a descubrir Pero pues Él hace lo que puede Mire ¿Sabe cómo encontré Esta puerta? Así mire Vamos a ver Tenía en el hollito Tenía en el hollito ese Metido en la cadena Al parecer tenía Como si tenía Allá Pero mire Estaba así Esta es Tienen sus cobijas Ahí lo ha subprendido Estas son las almohadas Que hizo don Leo Este Con esponja Estas también Acolchonaditas Con una esponja gruesotota Miren Está gruesotota La esponja Y así tienes La de él Y la de Moana Sus cobijas Esta es una de las vasijas Que están colgadas Allá que le trajimos Mira Mira Moana Ya hizo travesuras Acá con una tele A la gente que está viendo Dice Ay que eso se tiene en la tele No sirve No sirve En esta tele Lo único que ven Son rayas Cuando tienen ganas De ver caricaturas Con rayas Ahí ven Ahorita Este Pues no estamos en eso Para poder traer Una pantalla Claro que la podemos traer Tiene otra pantallita chiquita Como la que traen Los traileros Este Ahorita estamos Con la prioridad Que es Ya sabes que Y primeramente Dios Pues amoblarles Como lo hemos venido haciendo Ponerle Su pantalla Este Ponerle Sus muebles Comprar el terreno Y construirles Nos falta Mucho por caminar A la gente que nos está viendo Nos falta Mucho por Por recorrer este camino Pero primeramente Dios Vamos de la mano De mi padre Dios Y vamos a Echarle ganas Vamos a echarle ganas Este Ahorita ellos Su comedor es este Pero les repito Pues ya teniendo su casita Se supone que vamos a ponerle Su comedor Y todo Para ello Es otra campaña diferente Que lo va a hacerle la gente Créeme que En amoblar es lo más fácil Como que hay personitas Que dicen Ah pues yo voy a poner Algo que tengan de recuerdo De mi Entonces este Ahorita estamos con Con querer Comprar un terreno Encontrarlo Aquí por donde Viven Esta es una almohada Que don Leo La lavó ayer Y créanme Que sigue Llena de agua Mira es que es una Tiene esponja Mire Está bien mojada Todavía la almohada De don Leo Esa se la regaló La señora Gracias a la gente Que está compartiendo Están compartiendo Están etiquetando Muchas gracias Este Le repito Si las personitas Que ustedes etiquetan No contestan No es porque Porque no sepan Si saben Pero más bien No quieren ver O no se ¿Verdad? Yo etiqueté A varios cantantes Este Fíjate que Les comparto algo No voy a decir el nombre Creo que ni lo apunté Pero una persona Que habló aquí De Urango Que está en Estados Unidos Este Me habló muy fregón O sea que Como que tiene billetes El vato Y este Y lo me contactó Aquí una de Bienes y Raíces Porque chequeé su Facebook Y es de Bienes y Raíces No que vamos a ayudar Ya sea poquito O mucho Pero más bien Va a ser mucho Y esto y lo otro Hace días Hace días Yo no dije nada Porque dije No pues vamos a ver qué Pero ya mire Que es puro rollo Puro rollo Y este Y yo amablemente Y ahora sí que con las ganas De poder ayudar A Moana y a Don Leo Pues le presté todo el tiempo necesario Estuvimos como Yo creo que media hora Media hora Este Incluso hoy vamos a salir Les cuento Que eso fue el domingo Y vamos a salir Este Que mis niñas Querían ir a comer pizza Este Un lugar que les gusta la pizza A ellas Y ya estaban listas Y yo me tenía que bañar Ya se habían bañado Todas ellas Y estaba yo en la llamada Pero el chavo Me estaba platicando Muy bonito Echándose su rollo ahí Que él ha convivido Con el gobernador aquí Con el presidente municipal No sé de dónde Que está en Estados Unidos Me dio su nombre Ni lo apunté Este Y Y que iban a ayudar Y que no sé qué tanto Puro rollo Le digo Yo ahorita lo puedo decir Que es puro rollo Porque hace días eso Ya no supe más Dijo Mañana se comunican contigo Y que Incluso una de un Facebook Que lo chequeé Y tenía algo de bienes y raíces Que venden terrenos y casas Este Se comunicó conmigo Que ya me dijo Que ya habló contigo Y que este y que el otro Pero Fue puro rollo Nada más les digo Este ¿Cómo pasa en esto? Le dije a mi señora Les voy a decir Le dije a mi señora Mi amor ya estoy listo Vámonos Y se enojó Ya no fuimos a comer No ya tuviste rato En el teléfono Y ya está tarde Ya nos fuimos a comer Ya que me abro Un paquetito de frijoles Esos que yo compro De paquete que vienen Refritos En bolsa Y eché manteca ahí Y había unas tortillas ahí Ya medias tiesas Pero las puse en el horno Y quedaron sabrosas A mí me gustan doraditas Y ya no fuimos Porque se enojaron Porque tardé rato En la llamada Tardé como media hora Pero bueno ¿Por qué no va a tardar media hora? Pues yo me Se ilusiona uno Decir Pues bueno Si nos dan el terreno Podemos Este Hacer las cosas más fácil Pero pues fue puro rollo De veras Esto pasa Y bueno Pues tiene que aguantar uno Porque Pues tenemos las ganas De que un ejemplo Ahorita andamos navegando Con el terreno Aquí Vamos a tener Si no encontramos Tenemos la fe todavía Seguimos buscando aquí Pero si no Pues van para Carretera México Allá Este Podemos comprar Y hacerle su casita Saludos a toda la gente Saben que Siempre les agradezco mucho Gracias por su cariño Gracias por el amor Que le tienen a mi familia Y Y los amo Gracias Y pues mire Aquí está Donde se baña Don Leo Y Moana Para la gente Es para la gente nueva Que va entrando Este es el baño Para ellos Que mi esposa Te preguntaba Que el baño Pues cual baño Aquí es Para bañar Si es el baño Y es todo Este Este es el baño Y aquí es donde los Los perritos Si le digo Está cañón Está cañón No y luego ya Cuando te dicen No que yo me codeo Con el gobernador Y que con el presidente Municipal Y Y uno se emociona Y dice Ya con el terreno Que nos diera este Este compas Y no es hablador Pues ya lo hicimos Pero no Ya Este Aquí es donde ellos viven Donde se quemó Una casita fue acá Que andaba agarrando Aquí Don Leo Le echó agua Esta cerca Para que no agarrara Aquí con él Y este Las ventanas Las que tienen Los honestos Por eso el ratero Por aquí Metió la mano Y sacó la estufa Y lo que le robaron La vez que le robaron Su puerta Es costal Esto es costal Nos parte Y este es cartón A la gente Que nos está viendo La racita Que nos ve Este es cartón Y este Bueno Quise mostrarles Ahorita Algo de esto Y muchas gracias A la gente Que Fíjate que la gente Sigue etiquetando La gente sigue etiquetando Y pues se agradece Mucho mucho A la gente Que nos Que nos etiqueta Don Leo El día de hoy ¿Qué hizo Don Leo? Nada Uy no hizo nada Se le llevó tranquilo No pues se lavar Se puso a lavar Don Leo Todos los días lavo Oiga No se secó La almohada Don Leo No No se secó La tuve De ayer Ayer Oiga Me estaba platicando Don Leo Ayer que el Toro Loco Ahorita que miré Que lo están etiquetando Ya no se reportó El compa ¿Eh? ¿Se acuerda que el Toro Loco Dijo no Yo voy a ayudar también Ya no supe No el Toro Loco Toro Loco ¿Dónde estás Toro Loco? Saludos 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 Al Toro Loco Es verdad Porque no pudo Y se puede Se puede Se puede Se puede Se puede No pudo Entrar En vivo No Ahora Lavé Hice de comer Barrí Al último vino Me puse ahí A ayudarle A hacer la tarea Yo no estudié Pero soy muy bueno Para hacer cuentas Eso sí Para hacer cuentas Y me puse A ayudar A hacer la tarea Y ya Me la lleve sentadilla Fíjense ¿Sabe qué he pensado yo? Que don Leo ¿Se acuerdan que don Leo Andaba a regla y regla Aquí le ponía un clavo Aquí a una tabla Y le pegaba Otro pedazo de tabla Por ahí que se encontraba Le pegaba un pedazo de cartón Y se encontraba Por ahí una cobija vieja Y la ponía en alfombra Y don Leo Ya no Ya no hace eso Pues está bien Que ya no lo haga Porque Pues Ya no le vendieron aquí Ya para qué le sigue Para qué le sigue Poniendo tabla ¿Verdad? Sí Se ilusionó ya Es que quiero Este Aguantar las ganas Para cuando Si Dios nos ayuda Y hacer la casita Allá sí Van a ver Lo que va a hacer El viejillo No No se va a poner A pegar cuartos De No A hacer A poner arbolitos Jardina Me gusta mucho Jardina Y tener todo Así es cierto Van a ver Digo Yo sé Veramente Dios Y Que se me Concedan mis deseos Y bueno Y yo hago crecer Los arbolitos Así Así Porque no les falta La agüita Y así es que pues Dios quiera Dios quiera Dios quiera Dios quiera Que sigan Apoyando Saludos a toda la gente Que nos sigue A toda la gente Que etiqueta Mira yo estoy mirando Que etiqueta Muchas gracias No nos dejen de la mano Vamos a Estamos buscando el terreno Vamos a ponerle acción A esto Vamos a ponerle acción Nada más encontrando el terreno Le digo Estamos todavía Este Tratando de encontrarlo aquí Si no hay Ya sé donde hay Con los servicios Y todos Aquí el detalle Es nada más Pues este Ojalá Ojalá salga el terreno Por aquí Saludos papá Dios me los bendiga Saben que se les quiere mucho A la gente que va a poner su granito Papá Dios me los bendiga A ustedes Y a su familia Y pues gracias También a todos A todos A todos Que nadie se sienta Que tengan buena noche Que tengan buena noche Y que Dios los cuide Y que sigan apoyando Y que descansen Y Mucha salud Y muchas bendiciones